Mucha gente habla sobre los ovnis, la mayoría de las personas piensan que en estos vehículos vienen a bordo seres extraterrestres, criaturas de otros mundos, hay quienes piensan que nos vigilan y nos dominan bajo secreto, cosa que no podemos comprobar, sin embargo ha surgido una nueva teoría que después de que la escuches no te dejará indiferente, hoy en día es un poco más común ver ovnis que antes, así que se dice que cuando veas uno pidas un deseo, tu mayor anhelo, lo que más quieres en la vida y entonces se te concederá, sea dinero o lo que estés buscando se te concederá, supuestamente esta hipótesis argumenta que los ovnis no serían simples naves extraterrestres en la que adentro de ellas vienen seres alienígenas, no, en realidad los ovnis serían criaturas creadas con inteligencia artificial por dioses, entidades muy superiores, y que estas criaturas, es decir los ovnis, estarían programadas para obedecer las órdenes de otros seres vivos, siempre y cuando se use la mente para dirigir estas criaturas artificiales, así que si alguna vez ves un ovni pídele un deseo y se realizará, ahora déjame en la caja de comentarios tu opinión, ¿crees que esta teoría sea cierta o te suena descabellada? ¿será que en realidad los ovnis son criaturas de inteligencia artificial que pueden modificar la realidad y cumplir deseos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!